Voy arrastrado por la garrita y traslucida de las mentes transformada Quitándonos las vendas, cuando sale con nosotros mismos Integrándote en la vagina de los testigos mudos El plan fue fácil, se consigue con algo de dinero Pertenecer a una extraña raza, cerca de un plaga, un paquillaje Puntos de sutura, mancione mi sonrisa, el hilo rígido resistirá Toda la noche, toda la noche Vende dolores, dos poemas, vitaminas y sueños Un placer fácil, estimula la mutación de mi máscara Soy un caballón, pregunto a los nuevos, los nuevos sentidos de mi cuerpo Por mí, por la mañana siguiente Estoy arrastrado por la garrita y traslucida de las mentes transformadas Vendedores, dos poemas, vitaminas y sueños Un placer fácil, estimula la mutación de mi máscara De mi máscara, de mi máscara De mi máscara, de mi máscara ¡Transe fácil, estimula la mutación de mi máscara! Te lo haré a nuestro miel Vitaminas y sueños Soy un caballón Me gustó la voz Yo soy un peligro como rey A la mañana Siguiente Siguiente Siguiente